43 todavía están desaparecidos y nuestro gobierno todavía se queda con los labios cerrados solamente abren cuando se llevan nuestra cosecha las calles llenas de mujeres tratando de encontrar su camino hacia la maternidad buscando cantando canciones de una portada en la ausencia de sus hijos llenando lo vacío de sus autores gritando vivos se los llevaron, vivos los queremos vivos se los llevaron y vivos los queremos las calles llenas de maestros tratando de reencontrar su camino hacia lo que una vez nos liberó de gobiernos injustos tratando de declarar su decisión que lanzó reclamo para los que luchan, para los que escuchan para los que han perdido la vida, los que han perdido familia, para los que no tienen miedo de educar a nuestro gobierno sabiendo que el día de mañana no es lo mentido la tierra de mis padres ha estado sangrando por muchas décadas la policía ya no sabe cómo se trata de protesta el gas satimógeno ya no es de mi casa, se siente que se ha cansado de llorar por injusticia la gente ya está cansada de ser forzada de celebrar el día de los muertos cada día y día y día y día y día querido gobierno mexicano has encontrado la manera de enredar mis raíces mexicanas en el cuello de nuestra libertad has encontrado la manera de quemar las heridas de nuestra piel han tratado de reclamar por muchos años han tratado de culparnos diciendo que uno no puede demandar justicia con violencia pero se te olvida reconocer que la violencia siempre nos ha estado corretiendo y nosotros estamos cansados de correr el país de mis padres se ha convertido en tierra válvira y llena de nuestra gente que perdió la vida luchando por nuestra libertad nos hemos acostumbrado a caminar en tierras fuertes con muchas abrazos que tienen que caminar en los zapatos de nuestra gente y a la próxima quisiera visitar nuestra tierra con autoridad e ignorancia les quiero que pisen con cuidado querida comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos apoya a nuestra gente de cualquier manera que pueda darles la mano, darles la bienvenida con brazos abiertos apóyalos el día de hoy, apóyalos el día de mañana apóyalos en una semana después del día de hoy apóyalos un mes después del día de hoy apóyalos un año después del día de hoy apoya a tu familia que está del otro lado del río llama a tu familia dile que estás peleando por ellos en tierras que todavía no te quieren aceptar como mexicano o mexicana dile cuánto los amas cuánto te duele que está pasando en México levántate marcha por tu gente habla por tu gente en lengua que ellos no pueden expresar lo que sienten a audiencias americanas educa a tus alrededores a los que te gritan con cantos de racismo y discriminación pero sin nunca perder tu lengua nativa y lo más importante es que nunca te quedes sin decir nada porque los momentos de silencio para las cosas que hemos perdido empiezan a sentirse como una eternidad cuando nos siguen quitando nuestra voz día a día mi México querido te amo y voy a hacer todo lo posible para luchar por ti en tierras que no me quieren y regresaré para luchar junto a ti esperando que un día podremos vivir sin humo sin violencia sin tener que vivir más difícil sin tener miedo de vivir un día más ¡Gracias! ¡Gracias!